¿Por qué este señor Einstein era tan rico? ¿Cuál fue su primer negocio? ¿Por qué se hizo tan millonario? No era tan millonario. La fortuna que se le estima es 550 millones de dólares. O sea, en términos de Estados Unidos no es una gran fortuna. Él se asoció muy temprano. Primero era un broker, ¿no? Muy habilidoso. Él cultivó. Era un tipo que tenía un don para cultivar relaciones, ¿no? Y concedirle la debilidad a las personas. Entonces, él en un momento dado llegó, hizo una amistad muy estrecha con el fundador. No recuerdo el nombre, pero es el fundador y el dueño de Victoria's Secret. Y otras cadenas de ropa femenina, etcétera. Y el tipo, por alguna razón que todavía no se explica, el tipo le cedió el control de su fortuna, que eran como 200 millones hace 40, hace 30 años. A Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein se dice que hizo por lo menos 200 millones de dólares a costillas de este tipo. O más. Y luego fue relacionándose, haciendo negocios. El tipo estaba muy bien conectado. Él tenía, por supuesto, ¿no? Los tips. Gente que le mueve esto, lo otro. Tenía todas las conexiones políticas en el mundo de los negocios. Sobre todo en el mundo político, por lo que vemos, ¿no? Sobre todo en el mundo político. Y luego...